¿Qué pasa cuadrilla? Aquí ChiquiMarin de Meinel. Hoy vamos a probar unos hi-hats guapísimos de 15 pulgadas. Supongo que estáis viendo que los sets de la gente cada vez llevan platos un poquito más grandes. Rides de 22 o de 24, crashes de 20 y los hi-hats han pasado de ser en muchas ocasiones de 14 a 15 pulgadas. Por eso hemos preparado este vídeo para que podáis ver y escuchar nuestros hi-hats en 15 pulgadas de las 6. Pure, Pure Alloy, perdón. Pure Alloy Custom y Bizancel tradicional. Al loro con el polifónic, que es el que tiene la campanita en crudo, que suena que lo flipas. ¡Venga por ello! 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 Gracias por ver el video.